Pase la siguiente Buenos días Buenos días A ver cuando estamos ahí Muy difícil Tiene los ojos Pervive oto Muy bien Listo Listo No se toque ahora Ay, te dolió, te dolió Pase la siguiente Pero no me pasa nada No, no se toque No, no se toque ahora No, no se toque ahora No quiero, no quiero A ver No mire Respire Tiene el boca Respire Respire oto Muy bien Ahí va, ahí va Ahí va Tranquila Tranquila Muy bien Pero no me va a pasar nada No, no Me puso pichito No, no, no me va a pasar nada Tome la pastillita ahora Tengo el cogero Y esperemos a ver Señor Muna La transformación Hasta luego Hasta luego Hasta luego Ay, no me estoy sintiendo bien Sí, no, no, no No, no. No. No la veo No la veo Pase la pastillita ¡Ay, no luchad! ¡No, no sabes 59! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, quieren queëerdad! Niankas Niinba, fashion em Wattman Sí Wattman ¿S dann quererte que de marion Wattman, no poristad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!